Radio Voto A partir de este momento llega el Radio Voto a malos pensamientos A propósito de nuestro homenaje la mujer que se tragó 7 mil dólares tras una discusión con su marido le tuvieron que hacer dos cirugías para sacarle los billetes discutió con su marido y se tragó los 7 mil dólares A propósito de nuestro homenaje cosas que le rompiste o destruiste a tu marido Radio Voto Radio Voto Solo para mujeres Al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica Al 1-1-9 mensajes de texto 1-1-9 mensajes de texto Al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica Cosas que le rompiste a tu marido Cosas que le destruiste a tu marido en un momento de bronca Radio Voto Radio Voto Hola Hola, hola, ¿toy estoy? Hola, ¿quién sos? Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Silvana? ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias, gracias Bueno Hemos recibido un montón de mensajes de mujeres ofendidas o mujeres con bronca en realidad, ¿no? Sí, 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 sí Esto fue bronca, hambre y no sé No tengo palabras ¿Vos te transformabas cuando discutías con tu marido? No, soy muy tranquila, ¿viste? Pero cuando me tocan el puntito conmigo marchan Ah, bueno, pero si te tocan el puntito tenés que estar contenta, Silvana Ah, sí, 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 tal cual Uno descarga, uno descarga Silvana Atención Contanos ¿Qué le rompiste a tu marido o qué le hiciste a tu marido? Bueno Yo en realidad no lo rompí Yo en realidad un día estábamos me esperó para comer me hizo un hermoso plato de papas fritas con un hermoso huevo frito Sí Y empezamos a discutir ¿Por qué discutían? Ah, Peti, no me acuerdo ya O sea, estaban discutiendo por cosas cotidianas del hogar, de la familia Sí, que uno empieza de repente a nombrar y el otro lo retruca y cosas así Bueno Ahora, pero es horrible discutir pero es doblemente horrible discutir en la mesa mientras estamos cenando Ah, es espantoso porque al final uno siempre se queda sin comer Bueno, sí, claro porque después de discutir ¿Cómo tragás la comida? Es horrible un nudo en el estómago Silvana estaba discutiendo con tu marido no tenían hijos en ese momento espero No, 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 no no teníamos Bien, perfecto Y me enojé me enojé mucho y me levanté agarré el plato con unas hermosas papas fritas y los huevos fritas y se los tiró de la cabeza ¡No! Los huevos Pero ¿se lo diste se lo diste vuelta en la cabeza así de arriba hacia abajo? Sí, se lo tiró de la cabeza Le quedó el huevo Le quedó el huevo le quedó el huevo le quedó el huevo colgando si esto se me permite Sí, tal cual Pero empezó a chorrear el huevo así de una, ¿no? Y sí, claro porque aparte nos sentamos bueno, mientras las cocinaba empezamos a conversar y bueno me senté nos sentamos y bueno no me pudo correr bien porque fue que nos peleamos y nada me levanté y se lo tiré ¿Y después? ¿Y después no? ¿Te quedaste sin comer? Sí, claro agarré bueno como quien dice no la vergüenza sino la bronca me levanté se las tiré y me fui para mi cuarto ¿Y no mojaste ni siquiera no mojaste siquiera el pancito con el huevo? Nada por eso te digo me quedé con el campo con la gana de comer las hermosas papasquitas Radio Voto Radio Voto Le dio vuelta el plato de papas fritas con huevos fritos Es lindo, ¿eh? ¡Hola! Ni un huevo me dejaste ¡No! ¡Está colgado! ¡Hola! Peti, ¿cómo estás? Muy bien ¿Quién es? Lucía Hola, Luz ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Alejandro ¿Escuchaste a Silvana? Que estaba Sí Sí, más o menos Con el huevo frito y la papas fritas Sí, más o menos Se lo dio vuelta en la cabeza al marido Fue bien Está bien Si se lo merecía está bien No, ¿cómo que está bien? Y sí Si se lo merecía está perfecto Lucía ¿Vos qué hiciste? Lo mío fue un poquitito como que un poco más con sentimiento de culpa porque de repente lo de la pita de vos se fue a arreglar Claro Te haces otro huevo te haces otra frita Claro ¿Acá qué pasó, Lucía? Esto ocurrió en el año 1995 por ahí Sí Estaba mi novia con el que había sido en ese momento mi primer novio Sí Y muchísimos años juntos Perdón, no te escuché Silvana Lucía, perdón Un par de años juntos ahí Sí Y bueno Entonces se empezó a sospechar de que él estaba haciendo infiel Ajá Que tenía otra Sí Adolescentes ¿Eran jovencitos o ya grandes? Éramos chicos Chicos Yo tenía 14 años cuando había Ajá Bien Dale Entonces Bueno Me había ido medio pica flor pero a mí obviamente me estén que no Vos me estás engañando porque aparte las mujeres tienen un olfato especial Claro Claro Enseguida Nosotros nos comemos los mocos Nosotros somos los mocos Es que no sé ni cómo me di cuenta porque empezás a alfatear Es Se bañan más de lo normal Se perfuman más de lo normal Se ponen otra ropa y se sacan Esta está con otra Se está comiendo en otro lado Según Estás terrible Suzuki De repente te bañás cada rato y yo Ahí va Y bueno Entonces un chavo de noche él cambió de trabajo y viene con la historia de que tenía que ir a cubrir una guardia a un lugar que llevaban enfermeros a hospitales públicos Ajá Y viene con un amigo Entonces yo vivía torrencialmente Yo estaba medio ahí que como que me había enojado un poco Entonces Sí Molesta Molesta estabas Sí Él llega abre la puerta y yo calladita seria, ¿no? Sí Atención Suponía que se tenía que quedar Ajá Estaban conmigo un sábado de noche Esteban estábamos juntos y el cerro ¿Ves? ¿Ves? Cuando cuando sale yo agarro un bollón que había ahí pensando que era un perfume que te había puesto y se lo estampo en la puerta y era la ceniza del abuelo ¿Y era qué? ¡Las cenizas del abuelo! ¡No! ¡Como en las películas! ¡Horrible! Era que tenía un jarroncito con las cenizas del abuelo ¿Usted es el abuelo? Sí No, no te va a contestar No te puedo creer Lucía Me sentí mal como madre ¿Pensaste que era el perfume? Claro pensé que era el perfume entonces cuando él prende la luz y me dijo ¿Qué haces? ¿Prende la luz? Cuando vi que yo me quería matar no podía creerlo y traté de juntarlas pero como había vidrios por todos lados ¡Uy Dios! Ya fue peor y él había entrado con los zapatos mojados y mojó y tenía una calle manejando por eso estoy así ¡La aspiradora no! ¡No le pase la aspiradora al abuelo! Y no sabía si la madre escuchó el ruido y se levantó corriendo ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se cayó tu padre! ¡No! ¡Eras madre! ¡No te iba a saber! Decime qué pobre mujer la madre ¿no? ¡Horrible! 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 No me van a sacar la atención no tenía por qué me estoy contando espantoso no me siento orgullosa ¿Rompiste? ¿Rompieron contigo después de esto ¿no? Me imagino se terminó la relación Sí o sea sí O sea ¿Se hizo ceniza la relación? Ocho años ¿Ocho años? No te puedo creer pobre la abuela Yo ahora que hace dos años atrás camé a la señora y estuvimos cargando o sea yo me sentía mal por el sector o sea ¿Te perdonaron? Sí me perdonaron pero nunca me animé a preguntarle qué hicieron con la ceniza porque algo quedó ahí algo quedó algo quedó radio voto hola Peti mi marido me tenía harta con unos parlantes siempre en el camino estaba para arreglar un día se pone a arreglarlo deja con una cuando escriben un chorizo inmenso yo tengo que hacer malabarismo al aire ¿no? a ver un día le tiré todo al basurero bien eran unos parlantes que el tipo amaba y los arreglaba hace un mes lo veo buscar la famosa radio que no sé quién se la había regalado le dije que la había tirado gritaba ¿por qué mi radio? después los violentos son los hombres dicen en este mensaje el ser humano es violento hola hola Peti hola ¿quién es? Daniela hola Dani ¿cómo estás? bien te leo este mensaje dice en un momento de discusión me enojé y le rayé todo el auto ¿serías capaz de hacer una cosa así Daniela? no le hice algo peor atención me parece ¿qué pasó Daniela? ¿qué hiciste? discutimos y bueno justamente cuando discute se toma un vasito de vino y se fue a acostar está bien mirá ¿sabes qué? no quiero discutir contigo me voy a tomar mi vasito de vino me voy a dormir claro dale y él tiene prótesis y las dejó arriba de la mesa de lucha en un vasito con agua pará pará estás hablando de prótesis dental sí tiene prótesis arriba y abajo ¿cómo? arriba y abajo de arriba y de abajo ¿completo? el área de abajo completo el área de arriba no ¡ay la pucha! tremendo lávate los dientes yo quiero mamá lávate los dientes yo quiero mamá lávate los dientes Daniela bueno ¿qué le habrá pasado en los dientes? bueno no importa dale ¿y ahí? en el momento que se durmió yo seguía re enfurecida ¿por qué discutían? ¿te acordás o no? ah con algo banal no importa igual bien y él le agarró se tomó el vinito y se fue a dormir se tomó el vinito y se durmió y entonces yo que era enfurecida él no me dio corte y agarré una pinza ¿una pinza? agarré una pinza de arriba del mueble donde él tenía las herramientas y le rompí le di a una de las dentaduras ¿le rompiste los dientes potizos que dejó en la mesita de luz? Nicolás el diente después no servía ni para repuesto de loco porque no encontraba las partes para poderlo pegar con la gotita ¿dónde está mi diente carajo? Daniela pero vos a ver ¿sigue con vos este tipo? no no sigue claro a ver ¿le rompiste parte de los dientes potizos que dejó en la mesita de luz? claro y al otro día él se levantó como madrugada me voy a trabajar claro agarró los dientes así sin mirar se los puso porque ni siquiera los enjuagaba los agarraba del vaso y se los ponía con razón con razón no tenía claro laváte los dientes hermano entonces se los puso el tipo se tomó el hombro y cuando iba arriba el hombro como que le faltaba algo y claro no tenía tres dientes no tenía tres dientes para para pero vos hiciste fuerza así palanca con la pinza y le sacaste los dientes así o le empezaste a pegar duro papo yo le pegué duro y el diente no sé de qué está hecho pero sacó sacó el diente y le quedó el gancho ese un gancho le quedó ahí claro el gancho claro Daniela esto es increíble que hizo el tipo cuando se dio cuenta que vos hiciste eso no él en realidad yo y cuando vino yo ahora le dije no otro qué me pasa a mí puede haber sido el perro no ves que vos dejas comida y de todo arriba de la mesa de luz que dejas vino comido son peores son peores Daniela no estás más no estás más no estás más con él no bien y ahora estás en pareja sí estoy sí ¿tiene diente potizo? tiene sí esta se los elige así se los elige así no Peti le tiré con platos tazas cubiertos un día estaba haciendo una torta y se la tiré en la cabeza y otro día un frasco de mayonesa se lo tiré y dio contra la pared ¿qué les pasa a las mujeres? ¡Ay la pucha! Peti casi se la corto cuando después de nueve meses se apareció a pedirme perdón no sé por qué quizás había embarazado a otra mujer bueno se la corto mi marido me engañó y le envié una corona con una empresa fúnebre para que la disfrutara en vida yo tenía una colección de sellos antiguos mi mujer los puso en una caja y me los tiró hola hola Peti habla Patricia te juro que me morí de la risa con esa de los dientes yo podía más no, no no es para reírse es para agarrarse la cabeza no podía más te juro me morí de la risa se pasó la verdad que se primero no es para reírse segundo es para no puedo más te juro que no puedo más es para lavarse los dientes este es un mensaje si no querés tener problemas con tu mujer lavate los dientes pasate hilo dental cada vez que terminás de comer todo eso ¿cómo estás Patricia? bien muy bien por suerte qué loco todo esto ¿no? consienta con el triunfo de defensor ¿sos hincha de defensor Pato? te teñaró la muerte pero pará ¿qué te teñiste entonces? ¿ahora sos violeta? no alenté 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 a defensor a muerte está bien cuando mi marido nació a hablar te podrás imaginar lo que era esta casa Patricia contanos qué le hiciste a tu marido iré con un termo por la cabeza ¿cómo? pero lo dice como si dijera está lloviendo ¿no? porque para termo con el agua caliente así de una sí mirá te cuento estaba sentada pintando una latita de repente estaba sentada ¿qué? perdón pintando una latita ah pintando te gusta pintar latitas ahí está entonces en el celular de él un whatsapp sí whatsapp le paro rápido y voy a mirar decía maría maría decía cuando fui a abrirlo me lo sacó de la mano maría claro entonces le digo ¿quién es esa maría? ¿quién es esa maría? lo escondía lo escondía en el bolsillo se escondía el celular sí o me das el celular y me mostrás ese whatsapp o acá se arma para, 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 para esto es tremendo me encanta la voz de Patricia amenazando les pido por favor un poco de silencio ¿me podés repetir lo que le dijiste a tu marido? me mostrás el celular ahora acá o acá se arma bien ¿y? ¿te lo mostró? no entonces casé el termo de arriba de la mesa y se lo reventé en la cabeza pero ¿lo soltaste o le diste así de una con lo que tenía? no, no casé el termo y se lo reventé en la cabeza le pegó en la cabeza ¿se rompió el termo? sí, se rompió el termo y le hizo un chichón en la cabeza ¿y el agua caliente lo quemó? no no estaba caliente estaba atilla porque habíamos tomado mate de tarde ajá ¿y se rompió el termo? también se le rompió la cabeza ¿y la cabeza también? sí que no agarre el celular sino también agarro un martillo y se lo deshago pero Patricia ¿seguís con él? sí todavía me pidió perdón y me pidió por favor que volviéramos pero pará ¿y no sabés quién es María entonces? no, pero ya quedó en el olvido no, pero pará si te lo hizo una vez te lo puede hacer dos veces pero yo tengo más termos maravilloso ¿algo mate? no, no está bien así está bien así yo tengo más termos nos vamos a la pausa me mostrás el celular ahora acá o acá se arma qué lindo que te digan eso yo me trajo el chip yo me trajo el chip Telefunken al 117 aprovechá la pausa el viernes hacemos el sorteo del LED 32 pulgadas acá o acá se arma pensamiento ¿qué querés que te muevas? Patricia acá te dejo malos pensamientos qué tranquilas que son ¿no? malos pensamientos elowego lejos el CC por Antarctica Films Argentina